Hola, soy ObiJuan y en este micro tutorial vamos a continuar construyendo nuestro eje X. Ya hemos insertado las barras lisas y fijaros que esto puede ser que se quede así un poco cojo. Bueno, entonces apoyáis una aquí y la otra la giráis, así, hasta que ya quede estable y se quede en el suelo y esté todo perfectamente horizontal. Ahí lo tenemos ya. Perfecto. Bien, pues vamos a montar una de las poleas por donde va a ir la correa, que es esta de aquí. Entonces utilizaremos esta varilla roscada que hemos cortado entre 4 y 5 centímetros. Esto va así, va una arandela, luego va la polea, aquí ponemos otra arandela, ponemos una tuerca de métrica 8, ahí, y ahora ya lo insertamos en la pieza que pone right, en la de la derecha, aquí, ponemos esto aquí, ahora metemos una arandela, y metemos una tuerca de métrica 8 para apretarla. A ver, vaya, no consigo ponerla bien. Ah, ya, vaya, por Dios, que tengo las manos un poco pringosas y no consigo encajar la tuerca. Vale, ahí estamos, ahí está. Esto lo podemos apretar y aseguraros que una vez que lo tenéis metido, fijaos cómo queda, que esto puede girar, que esto puede girar bien. ¿Veis? Así. Esto gira así, que puede girar bien. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner estas, estas bridas, necesitamos 4 bridas que van a sujetar los rodamientos lineales que van a ir en el eje Z. Y las introducimos por aquí. Entonces, ¿veis? Aquí tiene que haber un huequecito, la metéis por aquí, y sale por este lado, y ahora lo volvéis a meter por aquí y sale por el otro lado. De manera que se queda así. Esto lo hacemos con las 4 bridas. 2 aquí y 2 en el extremo opuesto. Ya las tengo introducidas. Ahora metemos los rodamientos lineales, los 4 rodamientos lineales, 2 en cada extremo. Estos son los rodamientos lineales que se van a utilizar para el eje Z. Y hacemos lo mismo. Los ponemos aquí y los metemos por presión. Ponerlos más o menos que quede centrado en la brida, porque luego la brida los va a presionar. Y lo mismo. Apretáis y entra a presión. Uno ahí. El otro ahí. Y ahora lo hacemos lo mismo, pero para el otro lado. Ponemos los otros 2 rodamientos. Aquí. Uno para allá. Y otro para allá. Las bridas todavía no las vamos a apretar, pero sí que las podemos cerrar. Entonces cerrar, cerrarlas y las dejamos un poquito sueltas. Ya cuando montemos el eje Z, sí que las apretaremos más y haremos que se quede todo perfectamente alineado. Entonces las ponemos así un poquito. Ya tengo las bridas puestas, pero todavía sin apretar. Y antes de terminar con la última parte, vamos a comprobar que los rodamientos lineales, estos de aquí, están bien puestos. Para ello cogemos otra varilla roscada, perdón, varilla lisa, y la metemos suavemente para no romper nada, así despacito que entre. Y nos aseguramos que pueda entrar así. Vemos que tenemos los 2 rodamientos lineales del eje Z que están alineados. Uno por aquí. Y lo comprobamos también en el otro lado. Hay que comprobar que los hemos metido bien. Entonces despacito lo metemos y ya está. ¿Veis? Eso está ahí. Entra perfectamente. Ya os podéis imaginar esto como va. El eje, el carrito del eje X es este, que se va a mover así. Y luego esto va a subir y va a bajar por el eje Z. Pues ya la última parte que nos queda es colocar el motor. Que va a mover la polea. Y va a tirar de la correa para mover el carro X. Aquí tenemos el motor. Lo primero que hacemos es ponerle la polea T2.5. Se la vamos a poner, depende de la polea que tengáis, pero en general va a estar, la parte de los dientes tiene que estar muy pegada a la base del motor. Y al introducirlo aseguras que el tornillo está apuntando hacia la parte plana. De momento no lo vamos a apretar. Porque luego ajustaremos la distancia. Y ahora colocamos el motor aquí. La pegatina, esta pegatina la pondremos que vaya hacia arriba. Porque así los cables me salen hacia abajo. Los cables aquí van a salir hacia abajo y la pegatina está para arriba. Esta la ponemos aquí y tomamos ahora las arandelas de métrica 3. Los tornillos de métrica 3. Lo vamos a atornillar solo con tres tornillos. Ahí está. ¿Veis? Aquí le voy a poner uno con su arandela. Aquí. Para que lo veáis, yo ahora pongo el resto. Veis, va ahí. Y ahí podéis ver el tornillo. Ya está el motor puesto. Tiene los tres tornillos que son de métrica 3 y 12 milímetros de largo. Y fijaos ahora, este carro, como os he comentado antes, se queda todavía un poquito así que se mueve. ¿Veis? Se mueve, tiene un poco de holgura. Pues para quitarle esa holgura, le ponemos las tres bridas que nos faltan. Las ponemos alrededor. Y apretamos. Esta sí que las dejamos ya apretadas. Ya están puestas las bridas. Y con esto hemos acabado esta parte. Las he apretado. Las tres. Las cortamos. Así. Estas pinzas las tengo ya un poco gastadas. No me cortan muy bien. Pero bueno. La dejamos ya cierradas. Ya está. Y ya está aquí. Y ya tenemos el eje X a puntito, a puntito de caramelo. Fijaos que ahora este carro ya... ¿Veis? Ya no se mueve. Ya no tiene ese bamboleillo que tenía antes. Sin embargo, sí que se mueve. De prusa madre. Así. Nos falta ahora colocar la correa. Y probarlo, por supuesto. Y probarlo, por supuesto.